¿Qué catalán puede afirmar hoy que Cataluña esté mejor que hace 10 años? Ninguno. Porque es la realidad. Pero yo quiero en esta campaña insistir en la idea fundamental. Insistir al verdadero culpable de que hoy Cataluña esté peor que hace 30 años. Y eso tiene unas siglas, tiene unos nombres. Y hoy me quiero detener en el Partido Socialista de Cataluña. Es el gran estafador y el gran traidor de los catalanes. Y yo he sido muy sincero en las muchas entrevistas y en los debates. Y he dicho que el señor Illa es un líder separatista más. Que el Partido Socialista de Cataluña es un partido separatista más. Y que no cuenten con nosotros después del 12 de mayo si las encuestas aciertan. Cosa que vamos a dar una gran sorpresa. Pero que se olvide el señor Illa. Que se olvide el Partido Socialista. Y que se olviden los medios, las patronales y los sindicatos. Porque el Partido Socialista de Cataluña representa lo mismo que Junts, que Esquerra y que la CUP. Son absolutamente lo mismo.